Yo comencé a los 20 años como aficionado. Cumplo 85 años dentro de poquito. Entonces, yo lo único que tengo son para los que me hicieron bien y me ayudaron, que hubo mucha gente que me ayudó por mi propio valor. Muchos agradecimientos. Un reconocimiento increíble por la belleza como me brindaron su corazón, su manera de tratarme, de contratarme, de ser diferentes conmigo. Y también con aquellos que no faltaron. Mencionamos, no los nombres, pero sí la calidad de gente que se ve aquí. Porque en la Paranula es donde se ve bastante cositas raras. Y hay mucha envidia, muchos problemitas. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Un problema cultural en aquella época. Bueno, este es un temita penoso de tocarlo. Pero bueno, ya que estamos con un personaje que vivió esos tiempos, siempre ha habido a veces egos, envidias. Bueno, en términos musicales vulgarmente se le llama aceites, bueno, rolochoques, roces, tensiones entre músicos. ¿A qué onda es eso? ¿Por qué eso ya es un problema cultural de los músicos? ¿Se creen? Pues soy mejor que tú. Ah. Ese es el cuento, soy mejor que tú. Soy mejor que tú. Yo me paro donde tú no te paras. Y uno que se paran es a tomarse fotos con... Entonces, muestra una foto con Julerín, y por eso son famosos. Sí. Y se salen en el Facebook y no sé qué, y tal, y tal. Sí, sí. Y muchas... Sí. Bueno. Pero, terminando con estos maestros, a los que han desmigrado, también les agradezco porque eso me hizo crecer. Eso me hizo corregir errores porque el que critica, también muchas veces critica con malos. Y hay que pegarte en el que le critica porque es el tenedor que critica. Gracias, Armañi. Sí. Sí. Rafa, allá en Barranquilla, qué músicos, un saludo así de la misma guardia que vivan aquí en... Oiga, esos cabezones. Ah, esos son los de Alí Pérez. Los Pérez, los Pérez, los cabezones. Bueno, los cabezones... ¿De lo que ya no existe? No, no, no. Sí, vive uno que está, un baterista que está en Estados Unidos, que vino ahora, ese es el tío de Pocho Pérez. Ajá. Ricardo, es el hermano de Alí Pérez. Sí. Los cabezones. Exacto. Pocho está al frente de la orquesta de Pacho Galán. Ajá. Bueno, ese le decían los cabezones. Entonces, uno de ellos vive, Jorge. Jorge. Jorge del Mango. Jorge del Mango. Jorge del Mango, que toca la percusión. Sí, sí, sí. Él está aquí en Barranquilla, ahí, no está por aquí y anda así. Él es de los de los cabezones de Barranquilla, pero como estamos haciendo memoria pues para que las nuevas generaciones todo esto no se pierda esa memoria cuando hablamos de aficionados era que en la ciudad de barranquilla hacían concursos de cantantes bueno de esa generación mencionemos unos 3 4 5 claro quién más que cantó con juan piña y con los hermanos marcelos y en medellín que falleció de los de allá chucho el negrito chucho no me acuerdo no 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 era una época es lucho julio serama que tampoco signo la carrera acá está muy bien también Sofie Martínez Ah, Sofie Martínez Carajo, fue de esa época Ella vive en Miami Estaba aficionada Estoy logrando los aficionados Bueno amigos, Sofie Martínez Ella creo que Ella vive, ella vive de La Guajira Ella vive Ella vive en Miami Porque yo la he buscado No la he podido contactar Hay un abogado en Bogotá Que me dio el contacto de ella Que es como familiar Pero la escribí, nunca me contestó Ella fue la que hizo Un play de boleros Un número famoso de ella Que ella se interpretaba con el piano Un bolero famosísimo Sofie Martínez Decían que la Alciacota Bueno, hay un número famosísimo De Contigo Lástima que no se conoce Sofie Martínez Ese es el nombre artístico de ella Pero ella vive en Miami Y lástima pues No sé Como Mario Gareña Que se perdía Y nunca lo pudimos ¿Usted conoció a Mario Gareña? Hombre, Mario Y yo también Allí en el campeón de 19 Nos conocimos Ah, sí Allí en el Cuando él hablaba Ya habló Mario Gareña Y yo era Ah, fui a los de ahí Que comenzaba Porque ya era Mario Sí, ya era famoso Y ya Mario Gareña Ya era compositor Ganador de festivales En Nueva York Ganó el festival Internal Y le ganó A Nelson Ney En esta época Un de los mejores showman Que hubo Bueno, era Un barraquillero Un barraquillero Claro El mono Mario Sí Pues el que cantó La cumbia Y compuso Yo me llamo cumbia Yo me llamo cumbia Me sirve uno De los tantos números Sin marón Bueno Santa Marta Santa el tres perlas Bueno Esos fueron Las tres perlas De hacer números De composiciones Mario Dejó huella En la música tropical Y romántica En Colombia Y en Cali Y en Medellín En fin Bueno Entonces Rafa Saludo a quien En Bogotá De los que viven A quien Quiere Pero si es que ya Casi no hay No Hombre Si de pronto Quedan algunos De esa generación De esa generación Bueno Aquí vive un señor Manzana Manzana Julio Manzana Yo lo conozco ¿Vive aquí en Nibagué? Julio Manzana Se llama Julio Rodal Claro Julio Rodal ¿Y él con quién cantó? Él Fue compañero mío En la tropibomba Fue compañero mío En los caribes ¿También? ¿Y él de dónde es? Él es de aquí ¿Qué dijo aquí? Ah, ok Cantante Cantante Pero bueno ¿Ese es el nombre Manzanita no? Esa es Manzana ¿Manzana o Manzanita no? Manzanita Aquí dice Manzanita Porque tiene Parecido a Manzanita Sí, porque como tal Sonada No sé Sí Sí Se me escapan Bueno Muchos personajes Entonces No sé Ya vamos a ir cerrando Y usted que ya Retirado de la música Un poco ya Sí, maestro Claro que yo Retirado Y no retirado Yo soy retirado Porque no lo hago público Pero yo Ahora En mi casa solamente Me pongo Ajá ¿Todavía? Cantó mejor que antes Ah, carajo Vean amigos Cantó mejor que antes Ahora estoy con la verdad Estoy un poco cansada Porque hacía tiempo Se no hablaba tanto Bien Tú sabes que yo Vivo solo No tengo con quien Hablar ni nada Bueno Pero está bien De salud Vive bien Gracias a Dios Ah, se quedó por aquí En Ibagué Ya me quedé Porque es paz de cojo Claro Familia Padre cojo Yo sí que estoy cojo Ajá Familia en Barranquilla Mi familia en Barranquilla Tengo Allá tengo Dos hermanos Ah, bueno Tiene comunicación Y todo Más o menos Más o menos Y aquí en Ibagué No tiene mucha vida social No tengo nada Yo no conozco a nadie Yo no salgo en Ibagué Para ninguna parte Al único que conozco Es a Manzana Ah, conozco a Arsenio Devia También Que creo que él está aquí ¿Qué? De hacer ruina Bueno y en Bogotá Los amigos Te reconocen ustedes En Cali está Tare Ya, Tare Sí Que viene Domingo para acá Para Ibagué Con quien viene Tare 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 Vive en Cali Y toca con un grupo De salsa Y bueno Siempre Mantener una comunicación Con las redes sociales En fin Y hablamos De los músicos Veteranos Esas cosas Y bueno Mauricio Daltayre Está Jessy Pérez Jessy Eso era De los Jessy Más o menos Contemporáneo mío No, no Mauricio Más o menos Más o menos Pero cantó Con muchas orquestas En Bogotá Claro Sí, sí Jessy Sí Mauricio También Cantó Mauricio Daltayre Ahí está Esta noche Van a acompañar A todos esos grupos De salsa Ahí en el campín Que vienen Los cantantes De salteros Que hacen coros Ahí Ah, yo sí Ellos Ellos Con Moyanito Sí Todos ¿No tienen eso? Sí ¿No tienen eso? Una mafia Que no registra nadie Sí Coristas Oye Dejen pasar Dejen pasar De aquí vengo yo Bueno amigos Yo creo que ya es suficiente Hemos tratado de resumir La vida en obra musical Del maestro Insignales Rafael Todos lo conocemos Como Rafa Insignales Cantante Que dejó bella En la música tropical En Bogotá Así que Más de Rafa Pues Larga vida Y bueno Ahí seguimos Haciendo historia De toda esta música En Colombia Bueno Recomiendo que Por YouTube Sí Me encuentran Rafa Entre Comillas Comillas Un Insignales Bueno maestro Entonces Vamos a echar una Almorzada Y ahí seguimos En la lucha Amigos Y seguimos Con otro personaje Más adelante Adiós Adiós